i ojalá que se grabe bien No se va grabando Recen Recen porque no se graben porque está esclavizado Lenteando, lenteando y no podemos cortarle el trabajo Si vale eso puede ser No, bueno, hay que aprovechar Es bueno señorita Polo ¿Qué le parece nuestro juego? ¡Soy la señorita Polo! ¡Mierda! ¡Bip! Puto, la primera cosa que te digo Mira, mira, hay dos temas Bueno, no se va a empezar Primero podría ser tu renta El abuso De la renta y todas esas cosas O tu homosexualidad merezora La segunda me parece mejor La segunda va muy paralelante Considerando que tu historia quiere ir para atrás Yo soy alguien El director Trabajamos ambas dos Piedra, papel o tijera Hagamos cosas películas Que te dicen una hueá Después otra y después Y después todo se enlaza así como Cratch ¿Has visto Cratch? Esto no va a ser divertido Como hacerlo en menos de 10 minutos Bueno, soy gay No, pero no es Soy fleta No, no, no Se trata de... Comercemos la de la renta Cualquier punto de renta Igual es entreteniente Mira, básicamente la renta Vemos un conca de hueón Inmigrante No tiene papeles Zumbémolo Gracias por escucharnos No, oye, ellos se zumban hasta los chilenos Se los zumban más No bueno Oye, el loco que... El loco que... Bueno, yo te lo he dicho varias veces Que estaciona autos conca de locos Oye, un paga 60 lucas, hueón Se ve, yo no me quiero mover con él Claramente se quiere vivir, pues, hueón Se quiere vivir Bueno, pues, violado, hueón O con drogas Inyectar Él, no sé, sí No es mala gente, por lo cual No, 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 no Pero no me interesa, tampoco Ya cuéntate tu triste historia De forma humorítica, como de en arte Para que esta agua funcione Bueno, dale Está bien, ni modo Bueno O eso o otra cosa Ay, bueno, empecemos No jodas, maldita Pero ya empezamos Ah, mierda Esto va entero Ah, ok Ay, bueno, como director apesta Inciso No, porque yo tengo un estilo En donde nosotros partimos hablando Está bien Picasso Porque yo no entiendo este estilo Bueno Aquí conmigo Miguel Ángel Pintando la capilla sextina En esta vaina que no entiendo Me llamo Carlos Trabajo en vaina Mira, tú vienes de un mundo Que nada, no se entiende nada Tienes un celular en la mano, hueón Es como tener un cohete, pues Ay, bueno, no jodas Me lo dice el hueón Que necesita subtítulos Tanto para escribir Como para hablar Necesitas comentarios del director Bueno, yo la hueá que quería decir aquí Era esta Pero me expliqué mal Según TikTok Yo soy una persona Sumamente inteligente Sí, pero obviamente No muy buena ni letrada Ah, no, hueón ¿A dónde, hueón? Bueno, la leí en mucho Último tiempo Ah, bueno Audiolibro Jajaja 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 Ayuda Bueno, está bien Leite el manifiesto comunista Tienes mi hoja Tienes más larga que la guía Esa, hueón Ay, bueno, no, hombre ¿Puedo empezar con el puto tema? No, si el programa no es tuyo, hueón Si es un parcillor Bueno, ¿a qué hago huelga? Yo te escucho ¿A qué hago huelga? Mientras pago Veo cómo pagar mi arriendo Que es súper caro Ay, estaba en pandemia O se estaba en la origen Ay, no 130 mil pesos Más una pandemia Qué divertido No joda No sé de qué árbol colgarme O que aguante mi peso Definitivamente Porque O sea Ni siquiera es que tengo Un departamento Donde yo pueda decir Coño Un tipo de estudio Me puedo coger a quien yo quiera No En una habitación Este programa No, un programa de sexo Bueno, está bien No, pero Tiene que ver con tu piracidad también Ah, bueno, exacto Vivo en una pieza 2x2 Te has cogido mucha gente Que esto no era la sexóloga De Canal 13 De Canal 13 Según Según Edwards Sí Te quito todo Ay, no, hombre Solo porque Y según Gélica Ere ahí el macho Ay, qué triste Ya, pero vamos Vamos a andar Vamos a andar Porque me Tiene que ver un tema De privacidad Igual es verdad O sea Yo veo que aquí los arriendo Por lo menos en Santiago Porque en otras partes me dicen No, mientras más les doy Santiago más barato Sí, pero ¿Dónde consigo trabajo? Bueno Aquí me cobran 130.000 pesos ¿Quién fue el ingeniero O ingeniero comercial Que te dijo esa wea? Bueno, el ingeniero comercial Me lo dice todo el mundo Que vive fuera de Santiago No sé Sí O sea Es que no sé Siento que en Santiago O sea ¿Cómo decírtelo? En Santiago Como te lo mencioné la vez pasada Yo siento que hay como un conglomerado De hormigas por edificio Porque como que Oye, vamos a hacer el departamento Más chiquito Para que solo viva una persona Pero que me nos paguen No sé 70 millones Por departamento Oye, creo que vale 100 millones de pesos No Ah, peor Porque pasó esa cosa 100 millones de pesos No me inspira ni la confianza Para un terremoto En un país sísmico Hay como 70 pisos Y yo digo ¿Quién es el ingeniero civil Que pensó Que esto era una buena idea? No, pero eso es una mala práctica Igual es una mala práctica De la inmobiliaria Porque por cierto Donde vivo yo Hay que tener problemas Y el edificio de al lado Que es de la inmobiliaria La inmobiliaria También, pues bueno Hay una... Un rollo de... Construir, construir Y... Y cagarse a la gente Porque si finalmente Se la cagan La inmobiliaria En la que estoy Y yo... Y yo... Cuando termine el juicio La ministra Voy a dar el nombre ¿Por qué? Que calentó también El estallido El estallido Entonces... ¿Cachai? Y además El tipo de... El tipo... La cantidad de metraje Que tenía en este... O sea, no es menor Porque porque... Es importante... Yo lo que decía A Barry Hilton el otro día Cuando íbamos en el Porsche Es que no... Voy a decir su nombre real Tranquilo, ya lo sé Barry Hilton Es que por ejemplo Las viviendas Que son... Las sociedades Deberían darle más metraje ¿Cachai? Entonces... Porque... Ponte tú... Asinan a gente Que igual es conflictivo De vivir No todo el mundo Se comporta igual El día sábado Y eso yo lo sé Porque he trabajado Con ese tipo de gente Se ponen la radio Totalmente fuerte Y... O sea... Escucha todo el edificio Música Obvio... Pero bueno... Algo similar estoy viviendo yo Pero en una escala Más pobre... La versión pobre... Porque... Porque... O sea... Está bien... Yo no tengo nada En contra de que la... Habitación sea pequeña Pero 130 mil pesos Lo encuentro caro Aunque también No tengo que pagar los servicios Porque hay otros... Arrendadores que... Ay sí... Yo te cobro... Yo te cobro 80 Pero tú tienes que pagarme la luz Y parte del... Así... Al final se hace en el servicio Y... Yo quedo así como que... Dios santo... No... Mejor acabo un hoyo Y me entierro ahí Y me espero a mi muerte No sé... Mejor voy a la pintana Me ahorro todo este problema Porque... O sea... Yo veo... Yo reflexiono Y yo digo... Aquí ni los chilenos Por lo menos en lo que he visto de Santiago Ni siquiera pueden tener una buena calidad de vida Porque... No hay donde vivir O al menos no te dan muchas opciones para donde agarrar Porque... Ay... Esto está barato Que... 130... Pero tienes un cuarto lleno con un plasma Que no sé qué... Que no sé qué más... La pintana... Y yo no es por hablar mal de la pintana Pero todos los que... Yo he ido a vender perfumes en la pintana Y saben lo que me responden Y ahí sale la pintana Tú no perteneces aquí Libérate Lárgate Antes de que te disparen Jajajajaja Yo cuando una vez fui a... Deja de que se ve Producto de la pandemia Bueno... Ahí se ve toda la... Mira yo creo que la pintana... Si... Puente Alto Tiene un... Un... Un sesgo Ya la pintana es una guay Ya la cago Y no una hueá de que... O sea... Es ver... Yo veo una pared de gente... como un hormiguero. Yo por lo menos... Algunas partes, no todas. Yo vengo de Venezuela y he visto partes feas. Hay partes de la Pintana que yo digo, ay, estaría bonito vivir aquí, pero todo el mundo en la Pintana, hasta me acuerdo que un vendedor de un minicap market me dijo, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Les recomiendo que se vayan antes de que se acaben las micros. Pero ya, pero hagámonos honestos. Tú venís como ya. O sea, el chileno paga, yo creo que desde hace 2007, yo creo que desde ahí como que yo siento que pasó. 2007 vino Sastero y vino Repolis. Yo eso lo tengo referencia porque ahí empezó todo. El chileno paga, claro. Que no necesariamente se justifica, pero el chileno siempre ha sido el Estado Raja. Ahora, con respecto a eso, a ti te involucra porque a ti también te cobran caro. Y también hay abuso. No tanto como los haitianos, porque los haitianos son capaces de meter y todo. Pero en general, yo creo que va por ahí la cosa. En tu caso, Ponte, tú cuando venís de Venezuela, al partir de Venezuela, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la situación habitacional? ¿Cómo lo viste en Colombia? ¿Cómo lo viste en Perú? Por enécima, cuartagésima vez, mijo. Yo no me hice todo ese traje. Yo vine, ese viaje, yo vine directamente en avión para acá. ¿Y por qué me dijeron eso? Esa fue Yélica. Bueno, pero hagamos que fuiste tú. Guau, cuánta honestidad. 100% honesto, verídico. Ah, ya, fue ella, ya. Ajá, pero yo tengo experiencia por mis amistades, porque yo tengo bastantes amistades regadas por el mundo. Todo el mundo coincide en que en Perú también es una situación... Pero hablas del punto de vista venezolano, pero nunca yo voy a hablar a todo el mundo. ¿Sabes qué es lo que te dicen ellos y cómo lo dicen? Ajá, yo estoy hablando de ellos, pues yo tampoco es que... Ay, sí. En Perú, que la vida es muy cara para lo que uno gana trabajando, y eso que los arriendos son baratos ahí, porque me lo dice una amiga que vino de Perú para acá, me dijo, con el sueldo de uno aquí, tú puedes ahorrarte, tú puedes sacarte un buen departamento en Perú y pagar la mensualidad y todo, pero trabajo en Perú promedio, no. Y en Colombia y en Ecuador igual. O sea, es una situación muy general. Lo que pasa es que aquí es más evidente porque aquí te lo dice en tu cara, mira, en 1500 años esta casa va a ser tuya y sigues pagando, no sé, 5 riñones al mes. Entonces, ¿qué me queda a mí con una habitación de 130 mil pesos con la burocracia de aquí? Ay, Dios mío, Jesucristo, sálvame, sálvame. Ya, más o menos para que te interesa, aquí creo que ya... Nosotros ya bautizamos con Carlos que vamos a hablar como de lo que es un inmigrante como tú, un venezolano, arrendando acá, ¿sí? Bueno, mira. Y eso es como la... Pero hay venezolanos que, punto y tú, yo tengo de vecinos. Son venezolanos que tienen casas, generalmente son familias. Mira, hay... ¿Qué onda ese venezolano? ¿Por qué ese... ¿Qué hace ese venezolano privilegiado y tú, un pobre pueblo? ¿Por qué tiene ese privilegio y tú...? Sí. Porque trabajo contigo, lamentablemente, tú me arrastras al infierno siempre, bueno. Pero, aparte de ese pequeño factor... O sea, ¿cómo decírtelo? Son personas que, o muy bien tuvieron la dicha de haber migrado antes, porque no todo... Pero, aquí hay diferentes tipos de venezolanos. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque todo el mundo migra en diferentes tiempos. Unos migraron antes de que empezara el exo fuerte como tal. Pudieron conseguir trabajos estables. Pudieron hacer sus trámites cuando no había tanta sobrepoblación en los mismos. O sea, ahí se nota una diferencia. O simplemente tuvieron mejor suerte que yo, como he notado bastante. Pero bueno... ¡Sin resentimientos, vida! Sí, se nota que no hay ningún resentimiento porque le echáis la culpa a los demás. Y... Pero... 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 O sea, yo no le he quitado la idea al tiempo que se había venido. O sea, ¿qué hace ellos que... Malita finalmente lo he quitado... Y... Música Gracias por ver el video.